Ayer yo te vi llorando Por culpa de un gran amor Tú no debes sufrir tanto Por ese amor que te va Tú debes pura herida De esa pasión que pasó Tienes que enfrentar la vida Y seguir con ilusión La vida es muy bonita Hay que saberla vivir Caminando por el mundo Dándole gracias a Dios Caminando por el mundo Al fin pudiste encontrar Ese cariño bonito Que no debes de olvidar Tú debes pura herida De esa pasión que pasó Tienes que enfrentar la vida Y seguir con ilusión La vida es muy bonita Hay que saberla vivir Hay que saberla vivir Caminando por el mundo Dándole gracias a Dios Dándole gracias a Dios Caminando por el mundo Caminando por el mundo Al fin pudiste encontrar Este cariño bonito Que no debes de olvidar Que no debes de olvidar Amor 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 Gracias por ver el video.